Incurva es el título de la obra del escultor Gabriel Beltrán, que por estos días se exhibe en el Capitolio. Se trata de piezas de metal con novedosos tratamientos de volumen y espacio, que ha sido expuesta en 70 galerías internacionales en los Estados Unidos y países de Europa y Suramérica. El secretario general del Senado, Gregorio Elhach, resaltó el trabajo del maestro Beltrán y reiteró su apoyo a la cultura, abriendo el espacio para que diferentes artistas, pintores, autores literarios y artesanos, exhiban sus obras en el Congreso.